Cuando recuerdo mi vida Solo las penas vengo a cantar ¿En dónde estará mi madre? ¿En dónde el primer amor? La casa que está en el pueblo Son cosas del corazón Cumbia de mis penas En las tardes de dolor Solo en lejanía En lejanía mi canción Cumbia de mis penas En las tardes de dolor Solo en lejanía En lejanía mi canción No llores hombre Cuando recuerdo mi vida Solo las penas vengo a cantar Cuando recuerdo mi vida Solo las penas vengo a cantar ¿En dónde estará mi madre? ¿En dónde el primer amor? La casa que está en el pueblo Son cosas del corazón Cumbia de mis penas En las tardes de dolor Solo en lejanía En lejanía mi canción Cumbia de mis penas En las tardes de dolor Solo en lejanía En lejanía mi canción Cumbia de mis penas En las tardes de dolor Solo en lejanía En lejanía mi canción Cumbia de mis penas En las tardes de dolor Solo en lejanía En lejanía mi canción Cumbia de mis penas Cumbia de mis penas Cumbia de mis penas Cumbia de mis penas En las tardes de dolor Cumbia de mis penas Cumbia de mis penas Cumbia de mis penas En las tardes de dolor En las tardes de dolor ¡Suscríbete! 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 Mi alma respira por la herida, viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga, es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde, la risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aun los muertos en sus tumbas exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga, es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde, la risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aun los muertos en sus tumbas exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Que me la devuelvan Que me la devuelvan Que me la devuelvan Es de la bronca de la suegra y la nuera Entre las penas que tuve, para mi es una alegría Cuando la suegra y la nuera salieron peleando un día Cuando la suegra y la nuera salieron peleando un día Que te pasas sin vergüenza Que nos bajas de la cama Que te pasas sin vergüenza Que nos vamos a dejar de la cama La verdad le contestaba, salga y hija y ticona Como el judío errante, por la ventana se asoma Que como el judío errante, por la ventana se asoma Que como el judío errante, por la ventana se asoma Ahora sí La suera dijo a la nuera, pobre cho la acaricina La suera dijo a la nuera, pobre cho la acaricina Que como el diablo a los santos, tiene miedo a la cocina Que como el diablo a los santos, tiene miedo a la cocina Tengo un puente en la quebrada, solo de palitos tiernos Tengo un puente en la quebrada, solo de palitos tiernos Para que pase mi suegra y se vaya a los santos Para que pase mi suegra y se vaya a los santos Ahora sí mamacita Y no te confíes de la suegra Pero mira, no te confíes de la cocina Y tengo chacera y se pasa que te encanta Dice ¡Ajo, pa, ajo! 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 Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Evocaré el higilio de mis azules horas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras En la penumbra baja, en la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, me acariciaste toda Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca Te aspiraré en el aire, como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Sombrita En la penumbra baja, en la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, me acariciaste toda Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca Te aspiraré en el aire, como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Ahora sí, y se va, sonrita Te aspiraré en el aire, como un olor a rosas Y son los vetas, rumbo a la ranchería Oye, Pepe ¿Vives o no vives? Solito vivir, solito pasar, un besito sin tener No puedo sufrir, no puedo sufrir en mi soledad Estoy buscando mujer Las nubes se van y no volverán Qué triste el atardecer La noche vendrá conmigo a llorar Estoy buscando mujer Para mi ranchería Para mi ranchería Y me voy pa'l rancho Solito vivir, solito pasar, un besito sin tener No puedo sufrir en mi soledad, estoy buscando mujer Las nubes se van y no volverán, qué triste el atardecer La noche vendrá conmigo a llorar, estoy buscando mujer Para mi ranchería La noche vendrá conmigo a llorar, estoy buscando mujer Y ahora, el milagro verde La noche vendrá conmigo a llorar, estoy buscando mujer La noche vendrá conmigo a llorar, estoy buscando mujer La noche vendrá conmigo a llorar, estoy buscando mujer La noche vendrá conmigo a llorar, estoy buscando mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!